Isabel Castillo de Salazar estudió educación y artes en su Colombia natal y al llegar a Caracas en 1958 fue contratada como dibujante muebles a puro donde se convirtió en pionera del diseño de muebles y el interiorismo venezolano. Estudió becada en Francia y más adelante dictó clases en el Instituto Monseñor de Talavera donde enseñó a sus estudiantes a comprender las escalas del diseño sobre el papel. Doña Isabel también se desarrolló como pintora de temas populares y como ilustradora hizo un libro sobre historia de la moda aún por publicar. El 29 de diciembre de 2021 sufrió un acebe isquémico que le afectó el habla, el equilibrio y su capacidad para dibujar. Su hija está asumiendo el reto económico para asegurar la recuperación de esta valerosa mujer que ha compartido sus conocimientos con decenas de discípulos y ha dejado un legado creativo para el diseño y el arte. Tú puedes ayudar a la recuperación de nuestra querida Isabel Castillo de Salazar donando en GoFund.